Vamos a empezar hoy. Buenos días, mi nombre es Antonio Colchado y soy el navegador inmigrante de la comunidad inmigrante y refugiada del centro. Hoy vamos a hablar de un tópico que en verdad yo pienso que es importante para todos, que es saber cómo usar la plataforma Google o Gmail. Espero que esto les sirva. Si no es algo nuevo, que puedan refrescar su mente con esta información. El propósito también es para ayudar a las personas cuando están buscando empleo, tener una plataforma que usen de correo electrónico. Es algo muy importante para el profesionalismo cuando uno está tratando de conseguir diferentes oportunidades en el mundo del empleo. Vamos a empezar con la creación de lo que es una cuenta de Google, que viene siendo su Gmail. Es una de las cosas más importantes, pienso yo, en el caso de... Voy a empezar a poner cosas en la pantalla. Si no se ven, me dejan saber, por favor. Vamos a darle un par de minutos. Ok. ¿Cómo crear y navegar su cuenta de Gmail? Una de las cosas más importantes que yo siempre digo es tener un buen email para poder comunicarse con las personas con las que estamos tratando de conseguir empleo o si ya tiene un empleo, pues si está tratando de comunicarse con... Hasta a veces con familiares es bueno tener un email bueno, que sea, que se vea profesional y que diga su nombre. Yo me recuerdo una pequeña anécdota de cuando yo era un poquito más joven. Yo tenía una cuenta de email que en verdad el nombre no era algo profesional y que sinceramente no lo debería estar usando en el mundo profesional para buscar trabajo y cosas así. Y en verdad a lo mejor pude haber perdido oportunidades por no tener una cuenta profesional con mi nombre. Vamos a empezar. Lo primero que quiero hablarles es cómo llegar para empezar a construir su cuenta. En el browser, que viene siendo la parte de arriba donde uno pone www.univision o lo que sea, lo que ustedes prefieran ver en la red de internet. Pues lo que van a escribir es, como dice ahí en la pantalla, www.google.com y luego van a hacer clic. Cuando ya la pantalla llegue a Google, van a hacer clic en la pantalla donde dice la palabra Gmail. Gmail. Cuando lleguen a eso, porque como no tenemos cuenta, estamos hablando como una persona que no tiene cuenta en estos momentos de Gmail. Y si ya usted tiene, pues van a ver partes de esta presentación de que a lo mejor pueda conseguir algo que a lo mejor le recuerde cómo hacerlo mejor o de otra manera diferente. So, la palabra Gmail lo va a llevar a la próxima página que viene siendo esto que dice Sign In. El próximo paso es hacer clic en la parte donde dice Create Account, que es crear su cuenta en la parte de abajo. Y esto lo va a llevar a otra página. Recuerden, no es hacer clic en más ninguna otra parte porque usted todavía no tiene una cuenta de Gmail o de Google. Y durante este tiempo de que vamos a estar hablando de una cuenta Google, quiero que tomen en cuenta que hay diferentes servicios de tener email o de correo electrónico. Pero para mí, el servicio que ofrece Google con su plataforma de Gmail es una cosa muy importante porque sinceramente tienen la seguridad y tienen otros productos que vienen incluidos ya con su cuenta de Gmail. Como van a ver ahorita, yo les voy a enseñar unos ejemplos. Después que le da a Create Account, va a salir esta pantalla a mano izquierda primero. Como pueden ver, la segunda parte de cuando ya pongo mi información está a mano derecha. Ese email que está escrito ahí es un email que yo hice nada más para propósitos de ejemplo. No es el verdadero mío. Pero lo vamos a usar hoy para que puedan ver ciertos ejemplos. Escribe su nombre. Aquí en esta parte donde dice Username, esa parte es muy importante porque ahí es donde usted va a poner más o menos qué es lo que va a hacer su email. Por ejemplo, mi nombre es Antonio. Yo puse la A, el apellido colchado lo puse completo porque quiero que la persona a la que yo le esté escribiendo pueda reconocer que soy yo el que estoy hablando por email o escribiéndole, perdón. Y ya ven que el resto está puesto que dice Ad Gmail. El 987 fue un número que yo escogí que significa algo para mí. Pero usted puede, no ponga su fecha, yo siempre digo, no pongan su fecha de nacimiento. Si quieren poner el año, pueden ponerlo. Hay muchas personas que hacen eso. Yo sinceramente pondría, tratar de poner mi nombre y un número que signifique algo para usted. No fecha de nacimiento porque ya eso está poniendo información de que sinceramente puede ser usada en contra suya. Ya al escribir el email suyo, el que ya escogió y si ya ese email está escogido, que una persona lo esté usando ya. Vamos a suponer, tenga su mismo nombre, su mismo apellido y usted pues dice, wow, que voy a usar. Pues use diferentes variaciones de lo que va a ser el email suyo y ellos también le dan ejemplos a veces de qué es lo que está disponible en la parte de abajo. So después de eso va a crear una contraseña y tiene que confirmar la contraseña a mano derecha otra vez en la misma cajita al lado. La contraseña siempre decimos, bueno, Google dice que tiene que ser de ocho letras o números mezclados y algún símbolo. Y en verdad es buena idea añadir un número o un símbolo de exclamación o de pregunta que usted lo pueda poner al final o al principio de su contraseña. También usar letras mayúsculas y minúsculas después que usted se pueda recordar de lo que usted escribió y no pierda esa contraseña. Yo siempre escribo mis contraseñas en varios sitios para recordarme de ella en caso de que pues yo no pueda recordarme o el teléfono mío no se acuerde. A veces eso pasa que el teléfono no guarda la información. Es buena idea de que yo guarde mi información a todo tiempo porque es mi cuenta. Lo próximo que van a ver después que pongan toda su información y Google la acepte. Si no la acepta Google le va a dejar saber. El próximo botón que vamos a dar es el botón de next y le va a llevar a esta página. Esta página cuando usted llega aquí hay diferentes pasos que en verdad son bien importantes como su número de teléfono. Y la razón por la cual piden el número de teléfono no es para llamarlo. Es para tener ese número en cualquier cosa de que usted pierda su contraseña o no pueda entrar a su cuenta de Google. Por ejemplo, a mí se me olvida mi cuenta, mi contraseña para entrar a mi cuenta. Ellos lo que van a hacer es que si usted pone su número aquí y le da esa información, se le va a hacer más fácil a Google enviarle un mensaje de texto para que llegue a su teléfono con una contraseña que la va a tener por poco tiempo. A lo mejor puedan ser un par de minutos. Creo que son cuatro minutos que usted puede tener esa contraseña y después caduca. Vamos a suponer, pongo mi número, Google ya lo tiene. Se me olvida mi contraseña. Google me envía una contraseña temporaria. Yo pongo esa contraseña temporaria y después me deja cambiar la contraseña mía vieja para una nueva que yo me pueda acordar de ahora en adelante y no tenga que estar tratando de acordarme de la otra. Puede ser que estas cosas pasen y por eso es muy importante su número de teléfono. Siempre decimos que, o digo yo, que en Google la información suya es bien segura y ese número no lo van a compartir con nadie. Eso también está escrito bajo las leyes de ellos que yo he leído varias veces. Recomiendo que sea una cuenta de Gmail. Existen otras como Yahoo y varias otras que en verdad son buenas y tienen buenos servicios, pero la que yo recomiendo y me gusta usar es Gmail. Y van a ver ahorita por qué. Número de teléfono. Número de teléfono. Después que pongan el número de teléfono pueden, si tienen otra dirección de correo electrónico, que usted quiera añadir aquí por si acaso no quieren añadir su número de teléfono en esta parte de arriba. Pueden añadir otra email. Eso es opcional. Para que entonces pueda recuperar esta cuenta, si se le olvida la contraseña de esta, con su otro email. Fecha de nacimiento. Aquí es importante. Y también su género. Y la razón por esto no es para hacer estudios ni para quedarse con su información de fecha de nacimiento. Es sinceramente por si usted no quiere hacer ninguna de las dos de arriba, pues le van a preguntar su fecha de nacimiento y su género. En preguntas que le envía Google para ver si es verdaderamente usted. Porque lo peor que puede pasar es que una persona se meta a tratar de conseguir su información en una de estas cuentas. Y la persona, pues, si no la conoce usted, o sea, hay servicios que las personas que hacen cosas que no se deben, usan para tratar de conseguir cuentas así y tratar de lo que nosotros le decimos a quien. Que es algo que, pues, es un delito. Cuando usted da esta información, el Google le va a preguntar cuál es su fecha de nacimiento y cuál es su género en el futuro. Y también es información privada, como dice a mano derecha ahí, your personal info is private and safe. Quiere decir que su información personal es privada y segura. Eso de aquí vamos a seguir en adelante. Le vamos a dar next después que usted llene toda esa información. Y va a salir en esta página donde dice que quieren verificar su número de teléfono. ¿Por qué? Porque quieren saber que su número de teléfono es verdadero y no es de una compañía que está tratando nada más de conseguir información de personas que ya tienen cuentas en Gmail. Entonces, al usted poner su número de teléfono, en este caso, pues, yo puse el mío. En esta parte, cuando Google le pregunte si este es su número de teléfono, usted le va a dar a send. Y al darle a send, le va a enviar una cifra de números de 4 a 6 dígitos. Y esos 4 a 6 dígitos, va a haber otra página que le voy a enseñar. Que ahí es donde usted pone para verificar que ese sí es su número de teléfono. Que cualquier cosa que pase, que Google necesite verificar que verdaderamente es usted el que está haciendo ciertos pasos en su cuenta de Gmail. Pues, ellos pueden verificar con su número de teléfono. Y ya lo van a tener. El próximo paso es darle send después que usted verifique que todo esté bien. Como pueden ver, este es el número que me dio Google. Que está aquí. El 346205. Ese fue un número de verificación, un código. Que ese número caduca de 3 a 4 minutos. Lo máximo yo creo que son 5. Después de uno poner ese número, uno le da a verify. Que es donde está la mano apuntando ahí, la manita. Y después que usted le da a verify, pues ya está verificado todo. Y su cuenta de Google va a tener un número de teléfono que sea parte de su cuenta para verificar información si se necesita. Ya cuando usted le da a verify, verificar, va a llegar a esta página. Y esta página es la página de que ya usted tiene su cuenta de Google. Y la puede empezar a usar. Como pueden ver, hay diferentes partes en esta cuenta. Que dice información personal. Cómo puede personalizar la manera que se ve su cuenta. Si quiere cambiar los settings de seguridad. Todo eso está aquí a mano izquierda. Con quién quiere compartir su cuenta. Si quiere hacer eso. También hay servicios que usted puede pagar por los servicios y suscripciones. Y eso usted puede usar información como una tarjeta de crédito o algo así. Si usted no tiene que pagar por este servicio de Gmail. Porque es gratuito. Pero hay otros servicios para mejorar su experiencia. Que usted puede comprar. No son necesarios comprarlo. También hay una página de privacidad. Que le explica todas las cosas que hace Google. Para mantener todo privado. Y cómo lo pueden proteger a usted. En la mano derecha. Que usted ve aquí. Donde está el candadito. Ese candadito. Cuando siempre sale. Es para verificarle. Y decirle a usted. Que su cuenta es segura. Ya que estamos aquí. Vamos a ir. Donde está la flecha. Que son los nueve puntitos. Y esos nueve puntitos son. Es un menú. Y yo se lo voy a enseñar ahorita. Para que ustedes vean. A lo chévere que son. Todos los servicios que tiene Google. A usted apretar. Ese menú. Pero. Por. Mientras tanto. Le voy a enseñar. Vamos a llegar a Gmail. Y después yo le enseño el resto. Esto. So. A usted darle al menú. Va a llegar. Va a salir. Unos. Eh. Unos símbolos. Y el símbolo de Gmail. Parece un sobrecito blanco y rojo. Eh. Yo se lo voy a enseñar después. Eh. El sobrecito rojo y blanco. Quiere decir que es Gmail. Y lo va a decir en la parte de abajo. So. Cuando usted llegue. A Gmail. Que ya usted oprimió. El símbolo de Gmail. Así es que se va a ver. La parte. De su email. Esto es cuando ya usted está. En su email. Que ya usted puede empezar. A escribirle a personas. Eh. A colegas. A. A compañías. A. A sitios de trabajo. Que usted haya. Puesto alguna aplicación. O quiere. Seguir. En comunicación. Con esas personas. Y familiares también. So. Cosas que hay que. Mantenernos. Siempre en mente. Estos son consejos útiles. Eh. El nombre de email. Trate de que sea. De alguna forma. De alguna forma. Su nombre. Para que la persona sepa. Eh. A la que usted le está. Escribiendo. Sepa. Eh. Es usted. Y no es. Otra persona. Eh. A la que. A lo mejor. Esa persona. No quiere hablar. So. Alguna forma. De su nombre. Y siempre. Eh. El nombre. Sea algo. Profesional. Mi nombre. Antonio. Colchado. Pues. Mi email. Eh. De trabajo. Siempre es. Antonio. C. Que es. Antonio. Colchado. Cogieron más que la C. Y es. At. TheCenterUrica. Punto. Bien. Profesional. Eh. Y esa manera. Es que. Todo debería. Mantenerse. Porque. Cuando usted. Poniendo aplicaciones. En un. Trabajo. Pues. Uno quiere que. Eh. La persona. Lo lea. Y diga. Una persona. Profesional. Eh. Contraseñas. Siempre. Use algo. Eh. Que usted. Pueda. Recordar. Ah. Pero no. Use. Este. Algo. Que sea. Fácil. Eh. Para. Descifrar. Escriba. 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 También. Un lugar. Salvo. Pero. Volviendo. Hacia. Atrás. La. La. Que sea. Algo. Que usted. Pueda. Recordar. Siempre. Siempre digo. Por las contraseñas. Debería ser. Algo. Que signifique. Algo. Para usted. Eh. Puede. Poner. Parte. De una fecha. Puede poner. Parte. De un nombre. Siempre. Una mayúscula. Al principio. De sus. Eh. De su contraseña. Puede poner. Números. Y símbolos. A lo último. Y tiene que ser. Más de ocho. Letras. Números. O símbolos. Eh. Para poder. Ser una contraseña. De Google. Y debería hacerla así. Con todas sus contraseñas. Y no debería repetir. Contraseñas. Yo sé que. Muchos de nosotros. Hemos hecho esto. Pero en verdad. No es buena idea. Porque. Si entran en una cuenta. Pueden entrar en todas. So. Yo siempre digo. Mantengan las diferentes. Pero. Que usted se pueda recordar. Contactos. Eh. Siempre verifique. Y. Vamos a hablar de esto. Un poco más. En. Próximo. Siempre verifique. A quien usted le va a enviar. Su email. Verifique dos o tres veces. Usted. Si es algo. Privado. Un documento. Privado. Una información. Privada. Que usted vaya a enviarle. A. A alguien. Usted debería verificar. Que sea la persona. De vida. A quien usted le está enviando. Ese email. Han pasado muchas cosas. Eh. Que yo he escuchado. De. Eh. Historia. Eh. De horror. Que personas. Han enviado email. Que eran privados. Y se han enviado. A personas. Que en verdad. No deberían. Tener esa información. Y eso. Es muy importante. Eh. Título. O tópico. En la parte. De los emails. Cuando usted. Lo está mirando. De su correo electrónico. Y usted. Va a enviar uno. Siempre hay una parte. Que dice. Subject. En esa parte. Que dice. Subject. Ahí usted. No es para escribir. Todo el mensaje. Esta parte. Nada más. Es para poner. El título. O el tópico. De lo que usted. Va a hablar. En su email. Es muy importante. De que usted. No escriba. Toda la información. Ahí. Y después. Deje la parte. De abajo. Eh. Completamente. Sin nada. Ha pasado mucho. Yo lo he visto mucho. En verdad. Es un error. Que todo el mundo. Lo puede cometer. Pero es algo. Que no es profesional. Cuando usted. Está tratando de hablar. Eh. Con una persona. Para algo de empleo. O. Hasta mismo. Con un mismo familiar. Que sepa ya. Como escribir su email. Eh. Usted. Quiere demostrar. Pues. Eh. Especialmente. A las personas. A. A una compañía. Que usted. Está tratando de. Trabajar. En esa. En esa compañía. Eh. Que usted. Sabe. Dirigirse. De una manera. Profesional. En un email. La parte que dice. Subject. Siempre es título. O. El tópico. De lo que usted. Va a estar hablando. En su email. Algo breve. Pueden ser. Dos o tres palabras. No tiene que ser nada. Puede ser hasta. Si es. Va a hablar de. Un evento. Puede poner. El nombre del evento. Y puede poner. La fecha del evento. Bien. Sencillo. Eh. Firma. Y despedida. También es algo. Muy importante. Muchas personas. No hacen esto. Eh. Cuando usted. Termine. De escribir. Su mensaje. En email. Siempre. En la parte de abajo. Debe de poner. Una despedida. Y también debe poner. Una firma. No es firma de. Eh. Escribiendo. A mano. Es. Simplemente. Poner su nombre. En la parte de abajo. Después de su despedida. Por ejemplo. Sinceramente. Coma. Y pongo mi nombre abajo. Antonio Colchado. Que ya. En verdad. Estoy poniendo. La manera. Que. Me estoy despidiendo. Eh. Puede también poner. Que pase un bonito día. Coma. El nombre suyo abajo. Es. En manera. De darle un toque. A su. Email. Que usted. Enviando. A la persona. Eh. Un toque. Profesional. Y. Y. Algo. Que se ve. Limpio. Para que usted. Pueda. Resaltar. Eh. Por encima. De. Otros candidatos. Que a lo mejor. Esa compañía. Esté tratando de. 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 De tener. En. En. Su área de trabajo. Eh. Muchas. De las preguntas. Van a venir. A lo mejor. Después de la próxima. Eh. De la próxima parte. Eso. Vamos a darle. A lo último. Aquí. Vamos a tener tiempo. Para preguntas. Si tienen alguna. Eh. Como siempre. Mi nombre es. Inmigrante. Eh. Navegador. De la comunidad. En el centro. Del departamento. De la oficina. De americanos nuevos. Si no nos sigue. En el centro. Eh. Por facebook. Hágalo. Hoy mismo. Y nos puede buscar. En la parte de search. Y. De búsqueda. Y ponga. At the center. Yurica. Y salimos rapidito. Y nos puede seguir. Eh. Mi nombre. Mi número es. 315. 520. 4843. Se puede comunicar. Conmigo. A medio de texto. O a medio de llamada. Y. Mi. Eh. Email. Es. Antonioc. At. Docenter. Yurica. Punto. Org. Eh. Voy a dejar de. Eh. Hacerle share. A esta parte. Ok. Y. Vamos. A enseñarle. de. Otra parte. Otra parte. Que yo tengo aquí. Que quiero. Compartir. Con ustedes. Que es. Como vamos a ver. El. Como usted va a ver. Su email. Que es. Algo muy importante. Muy bien. Ok. Deme. Un par de minutos. Ok. So. Cuando. Llegamos. A esta. A este lugar. Que fue. Cuando. Nosotros. Estamos. Nosotros. Estábamos. Hablando. El menú. Que yo. Quería. Enseñarle. Ya. Cuando. Usted. Eh. Tenga. Su cuenta. Se va a ver. Algo así. Cuando. Usted. Vaya. A google. Si. Quiere. Ir. Directamente. A. Gmail. Y. Sale. Directamente. A. Su. Cuenta. De. Si. Le. A. A. Este. Botón. Aquí. Usted. Puede. Ver. Todos. Los. Servicios. Que. Google. Ofrece. Ahora. Mismo. Porque. En. Verdad. De. Ciertos. De. Ahora. Mismo. Todos. Nosotros. Estamos. Usando. Este. Se llama. Google Meet. Y. Es. Por la. Plataforma. En la. Que. Nos. Estamos. Comunicando. En. El. Futuro. Si. Necesita. A. Algún. Servicio. De. GPS. Por su. Mismo. Teléfono. Puede. Usar. Del. Composito. Puede. Y. Le. Puede. Direcciones. Ciertos. A. Ciertos. Sitios. Después. Que. Usted. Se. Puede. dirección le enseño un mapa y ahí mismo usted puede darle print y puede tenerlo en hojas de papel para que usted se lo pueda llevar en su viaje si no tiene manera de cómo comunicarse con su celular también bien famoso el canal de youtube pueden pueden entrar de esta manera también a youtube google play google play es para bajar ciertas aplicaciones como por ejemplo en mi teléfono me quiere hablar hay diferentes aplicaciones que ustedes pueden bajar hay juegos hay aplicaciones que yo uso como adobe adobe es si usted quiere tener sus documentos en orden usted vamos a suponer usted tiene muchos documentos en su teléfono o en su laptop pues adobe y la ayuda a cómo archivar todos sus documentos bajo un documento más grande y que quepa más información pero que tomen menos el lugar en su computadora de memoria contactos usted puede grabar todos sus contactos puede puede ponerlos todos ahí y tenerlos en una lista que cuando usted cambia de teléfono vamos a suponer usted tiene un teléfono que usted tiene su información google ya seteada en su teléfono los contactos todos se quedan grabados y no tiene que no tiene que estar preocupándose de que perdió este contacto de esta persona de esta persona si usted lo graba en contacto cuando usted pase al otro teléfono y ponga su contraseña y su información de google todos sus contactos pasan directamente a su teléfono y el último tengo dos más que le quiero enseñar el calendar que es un calendario ahí usted puede poner todas sus citas y puede poner ciertos perímetros para que le recuerde cuando son sus citas puede ponerlo de 20 a 15 minutos en anticipación que le dé un pequeño sonido o notificación para recordarle que usted tiene una cita el día de hoy el último que quiero enseñarle que no es gmail es este google fotos google fotos cuando usted llega a google fotos en esta aplicación le deja sin límite guardar todas sus fotos que usted tiene en su teléfono o en su laptop y en su computadora personal esto crea para que usted no tenga que estar llenando y es un servicio totalmente gratuito para que no tenga que llenar su teléfono con tantas fotos que a lo mejor pues su teléfono empiece a trabajar o su computadora empieza a trabajar un poco más lento de tanta información o tantas fotos y videos que ya usted tiene en su teléfono y a lo mejor eso puede que perjudique de la manera rápida como se mueva ese teléfono o esa laptop o esa computadora personal ya que hemos hablado de muchas de estas y hay muchas más pero esas en verdad para mí son las más importantes ya que hemos hablado de todas esas vamos a entrar a gmail al entrar a gmail esta es la misma página que le enseñé anteriormente pero aquí podemos navegar y yo les puedo enseñar más o menos donde dice inbox en la mano izquierda es llegan ahí todos los emails que alguien le pueden enviar hoy mismo cuando yo cree esta bueno ayer cuando yo cree esta este email me llegó un email de google diciéndome que bienvenido a google cada vez que digo google mi teléfono se enciende acá usted al hacer una cuenta de google ellos le envían un mensaje de bienvenida y es algo normal lo voy a abrir como pueden ver es algo bien sencillo ellos diciendo un poco más de información que si me quiero quedar recibiendo información de ellos durante todo este tiempo en verdad ellos deben cuando tiran usted quiera o no tiran información por email que en verdad a veces ayuda y a veces no a veces es información sencilla que usted sepa ya usted sabe el próximo es start que es si usted recibe un mensaje que es bien importante a ese mensaje usted le puede dar o dejemos volver aquí a inbox usted le puede dar a la estrellita que está aquí a mano derecha y guarda eso en su archivo que usted tiene de los mensajes más importantes y ahí usted puede volver a ese email cuando usted quiera rápidamente el próximo más importante aquí es send aquí usted puede ver todos los mensajes no hemos enviado ninguno todavía pero todos los mensajes que usted ha enviado y a quien los envió van a salir aquí en esta pantalla drafts es si usted empieza a escribir un mensaje y ese mensaje usted no lo termina pues en vez de borrarse la próxima vez que usted entra a Gmail usted lo puede seguir escribiendo es una opción muy importante porque a veces pues nosotros tenemos muchas cosas que hacer y vamos a suponer llega visita y usted estaba escribiendo un email y pues hay que atender la visita hay que ir a la puerta y en vez de Google olvidarse de ese mensaje usted lo puede mantener en drafts y conseguirlo después y terminarlo después en verdad esos son los más importantes ahora vamos a entrar a cómo escribir un email vamos a entrar aquí donde dice compose componga y aquí no sé por qué me abrió dos aquí usted va a ver que tenemos todo lo más importante en cómo escribir un email aquí mismo en la parte de arriba donde dice to y es para aquí yo voy a escribir un mensaje y yo mismo voy a enviar un email a mí mismo para que ustedes vean un email nuevo permítanme la razón puede ser cualquiera recuerden que esta es la parte donde usted pone en el subject el título o el tópico en este tópico yo voy a poner este mi nombre voy a poner la fecha de hoy y voy a poner bienvenido ya tengo mi tópico tengo a quien se lo voy a enviar en verdad esa parte de arriba vuelvo y repito me lo estoy enviando yo mismo para dar el ejemplo no tiene usted que enviarse un email usted mismo esto esa parte de arriba cambia depende a quien usted se lo vaya a enviar si fuera a mi esposa pues yo la enviaría a mi esposa o a la compañía con la que queremos trabajar si tenemos un mensaje el email de ellos va en la parte de arriba ok so mensaje siempre usted puede empezar con hello o hola este en este voy a escribir hello Antonio escribiendo yo mismo desde el futuro y pongo coma porque quiero continuar y siempre a mi me gusta escribir algo en esta parte que sea bonito como espero que usted esté pasando un bonito día o en inglés también se lo puede decir I hope you're having a great day asomcionando que todo esté en mayúscula al principio y puedo poner un signo de exclamación aquí usted puede escribir en la próxima parte si usted está teniendo un problema o si quiere discutir de algún tópico quiere hablar de algo pues aquí en esta parte aquí es donde usted escribe todo de lo que usted quiera hablar nunca lo haga en esta parte de arriba ahí va nada más el título entonces en la parte de abajo vamos a suponer ya yo escribí el mensaje fue que no 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 Y ese es mi mensaje Quiero terminar Por lo que voy a escribirles algo bien Bien sencillo Puedo poner gracias Toma Antonio Y puede poner su apellido si quiere Si es algo profesional Escribimos el apellido Si es algo que sea su familia O sea a una persona La cual Sea un amigo O algo que no es No llame al profesionalismo Es bueno practicar Que sea profesional pero Usted sabe si está hablando con un familiar No tiene que poner su nombre Completo, esa persona sabe con la Quien está hablando Pero en este caso vamos a escribir El apellido Y ya con eso usted ha creado un email Lo que vamos a hacer es Vamos a ir a la parte de abajo Mána izquierda Y le va a dar Acento Al enviarlo Vamos a esperar Un par de segundos Usted va a ver que en la parte de inbox Va a llegar un email Y como pueden ver El email llegó De mi desde el futuro Del pasado Perdón Aquí tenemos La manera que se ve Cuando usted recibe un email Aquí usted puede contestar Dándole el reply O Si le da forward Esto es Para enviárselo A una tercera persona De que yo Recibí Un mensaje de Antonio Si quiero Si quiero compartir esto Con una tercera persona Le doy a forward Y va a salir En la parte de De Vamos a ir Aquí A quien se lo quiere enviar Puedo poner Mi esposa Y el email de ella Que sigue ahí en adelante Y aquí pongo el mensaje Y cuando usted ponga el mensaje Le da acento Usted puede escribir Un mensaje bien corto Diciendo Esto fue lo que Antonio Me envió Los otros días O ayer O hoy Cuando sea Le dice Cuando fue la fecha A que hora fue que llegó El título Y ahí dice que fue De Antonio 9 Que diga Antonio O acolchado 987 Que ese es el email Que recibió Ahí está el mensaje So Aquí usted puede escribir Esto Fue Lo que Antonio Antonio Mayúscula Me Mayúscula Perdón Y ya está Puede poner Una despedida Aquí también Puede poner Gracias Y Mi nombre Otra vez Y puede poner El apellido Si quiere Pero ya usted sabe Que esto es Para enviárselo A una persona Que no Estaba En el mensaje Original Ahora Si quiere Contestarle A la persona Del mensaje Original Le damos Reply Este botón Que está aquí Dice Reply Y Reply Quiere decir Responder Y lo que vamos A hacer es Que yo recibí Yo recibí Ese mensaje De Antonio En el pasado Yo soy el del futuro Pues voy a decir Hola Antonio Gracias Y aquí ponemos El mensaje Yo También Así que bien Punto Despedida Buen día Ahí hay que poner El espacio Perdón Yo siempre Siempre pongo Yo siempre pongo Una coma aquí Y mi nombre Y lo envío Cuando yo lo envío Vuelvo y repito La persona A quien se le envío Que viene siendo Yo otra vez Va a recibir El email Y ahí tienen El email Que recibieron Hoy So la cadena Sigue De emails En la conversación En la conversación Siempre sigue Siempre sigue En pie Pero si tiene Otro tópico Mi recomendación Es siempre Use El tópico Nuevo Para empezar Otra conversación Con el tópico Nuevo Porque ya no va a estar Hablando De bienvenido No va a estar Hablando De Fue Un placer Compartir contigo Ayer Nada de eso A lo mejor La próxima conversación Que usted tenga Con esta persona Es Si quiere ir A No sé Si quiere ir Al parque Si quiere Tiene algún Alguna Presentación Que usted quiera Compartir con esa persona Pues usted puede Ya cambiar El tópico De esa conversación Y en verdad Eso Es De la Esta es la manera Más simple De la que yo Le pueda Explicar Cómo usar Un email De Gmail Que para mí Es la mejor opción Hoy en día En Cómo usar Esta plataforma De lo que llamamos Correo electrónico Si tienen alguna pregunta Por favor La pueden hacer ahora Si no hay preguntas Pues Vuelvo y repito Mi Número de teléfono Es 315 520 4843 Se pueden comunicar Con cualquier pregunta Que tengan En el futuro Y si no están siguiendo El centro Pueden hacerlo En facebook At the center Yurika Y lo buscan En búsqueda En la parte de arriba De facebook Y vamos a salir Rapidito ahí Y nos puede seguir Dándonos un like Y follow Si hay alguna pregunta La pueden hacer Si no Que pasen Un bonito día Gracias por estar Con nosotros En este día Y Hasta la próxima Igual para ti Antonio Buen día Que pasen Buen día Buen día Gracias.